Hola, ¿qué tal? Hoy la receta va a ser una receta dulce que es un brownie Yo, ¿qué queréis que os diga? Prefiero un bizcocho de chocolate pero como los brownies se han puesto tan de moda que todo el mundo hace brownie pues vamos a probar a hacer uno Bueno, ya he hecho alguno que otro pero la densidad del brownie me resulta un poco empalagosa pero vamos a ver qué tal A la gente que le gusta mucho el chocolate le gusta mucho el brownie pues vamos a ello Pues los ingredientes que tenemos aquí las cantidades exactas no me acuerdo pero ya os lo pondré abajo Del chocolate sí, 200 de chocolate creo que son 25 de cacao puro unos 80 gramos de harina azúcar yo tengo azúcar moreno puede ser azúcar blanco perfectamente no sé si son 100... no sé, luego lo pongo otros 110 o así de... creo que son de mantequilla a temperatura ambiente tres huevos y yo le voy a poner como dos cucharadas de café expreso nueces y unas pepitas de chocolate pues nada con todo esto vamos a ello lo primero que voy a hacer es meter al microondas hay que hacerlo con mucho cuidado y una chispa de sal que tengo aquí como un cuarto de cucharadita que se la voy a poner ahí a la harina mismo voy a poner la mantequilla y el chocolate al microondas llevando cuidado como digo de que no se nos queme porque hay que ir poniéndolo de poco en poco de... pues cada 30 minutos o así mirarlo y darle una vuelta bueno pues aquí tengo el chocolate lo voy a dejar aparte y aquí voy a mezclar los huevos con el azúcar podéis ponerle todo el azúcar blanco o mitad y mitad yo he optado por ponérsela es... no es azúcar es... bueno es azúcar pero es... ahora no me sale ¿cómo se llama este azúcar? a mí me gusta mucho para bizcochos porque le da un sabor muy peculiar así como... como a caramelo el brownie no no es necesario batirlo mucho no tiene por qué espumar ni... porque no queremos un bizcocho hueco si lo queréis hueco pues le podéis poner un pelín de... de... de polvor de hornear el horno lo tengo precalentando a 180 calor arriba y abajo bueno lo he precalentado a 200 y ahora lo bajaré a 180 el horno lo tengo a 200 grados lo he calentado a 200 grados pero ahora cuando lo vaya a meter lo bajaré a 180 le ponemos el café y la vainilla ahora vamos a mezclar el chocolate con la harina y la vamos a tamizar bueno pues sí que voy a hacerlo con la lengua la lengua pastelera aunque sí que dan ganas de meter la lengua de verdad no sé qué he dicho de harina creo que he dicho 180 no son 80 o 90 creo pero ya digo que luego lo pongo todo detallado cuando son recetas de estas así sí que me gusta poner abajo los ingredientes porque lleva bastantes no sé qué ha pasado pero no se ha grabado cuando cuando he echado el chocolate con la mantequilla pero bueno ya está que echas el chocolate con la mantequilla y lo mezclas bien y ya está que es lo que tenía aquí en este bol lo voy a poner en este molde que quizás sea un poco grande le va a salir finico pero bueno el bromeli tiene que ser fino no tiene que ser un bizcocho alto como he dicho antes le ponemos las nueces esto es opcional se le pueden poner nueces y chocolate como voy a poner yo o solamente chocolate o solamente nueces almendras bueno pues nos vamos al horno yo creo que calculo que una media hora o así ahora volvemos pues lo he tenido exactamente media hora como os he dicho y está perfecto vamos a cortarlo bueno pues perfecto mirad tiene toda la pinta de de un brownie blandico está muy caliente la verdad es que está está buenísimo que me quemo bueno pues si no lo habéis hecho nunca ya sabéis yo creo que lo he probado alguna vez y no me ha gustado pero este está buenísimo no porque lo haya hecho yo bueno pues un beso me estoy quemando y hasta la próxima no y y y y y y y y